A continuación les presento un resumen de noticias generales del departamento de Choluteca y de Valle. En la carretera que conduce de Choluteca a San Marcos de Colón, se registró un accidente de tránsito entre un bus y un carro de Paila, dejando como saldo una persona muerta. Buenos días, se nos informa el 911 de un accidente de tránsito en el cual participa un autobús y un carro de Paila, en el cual falleció una persona de nombre José Danilo Corrales, aproximadamente de 48 años de edad. Desconocemos cómo sucedió lo que es el accidente de tránsito, más que todo nos atendimos, llegamos al lugar para ver si habíamos herido, en donde lastimosamente solo encontramos a la persona muerta. Choque de dos motocicletas en el municipio del Triunfo y en la misma ambulancia de ese dicho municipio, fueron trasladadas las dos personas al Hospital General del Sur que resultaron heridas, ya que sufrieron fuertes lesiones en el accidente de tránsito. Al colisionar entre ellas, en pleno centro del municipio del Triunfo, frente a la escuela Pedro Nufio, los heridos fueron trasladados al policlínico y posteriormente hacia el Hospital General del Sur. Pero ya al llegar a dicho hospital, una de las personas heridas, de nombre Leopoldo Gómez Cepeda, falleció minutos antes de ingresar a la sala de emergencia del Hospital General del Sur. Mientras el otro acompañante, que se conducía en la motocicleta, fue trasladado hacia el Hospital Escuela, a Teucigalpa, ya que presenta fuertes heridas y lesiones en todas partes de su cuerpo. Y la tercera persona de la otra motocicleta fue supuestamente detenida por la Policía Nacional. Otro accidente de tránsito se registró en el municipio del Triunfo, entre una motocicleta y una mototaxi, dejando tres personas heridas, quienes fueron trasladadas hacia el Hospital del Sur por la ambulancia del policlínico. Las personas heridas responden a los nombres de Belia, Ferrofino, Marco Briceño y Pompilio Flores, donde fueron atendidos por doctores de turno de ese centro hospitalario. Al Hospital General del Sur ingresa a un joven en supuesto estado de ebriedad, ya que a este joven lo hirieron con una botella en su cabeza. Esto sucedió en el barrio Istoca. La persona herida corresponde al nombre de Joel Díaz. Al Hospital del Sur ingresa en una patrulla policial un hombre que recibió una herida de arma blanca tipo machete en su cabeza. Este hecho se sustentó en el barrio El Estadio. Supuestamente tres sujetos le salieron al paso, diciéndole que mucho molestaba en ese sector. La persona herida responde al nombre de Santos Emilio Aguirre Aguilera, donde se desconoce el estado de salud de esta persona. Desde Renacer, Marcovia, en la colonia Karen, ingresa al Hospital General del Sur una persona que fue herida de arma blanca tipo machete o presentaba varias heridas en diferentes partes de su cuerpo. Se desconoce la causa y el motivo de esta persona, por qué fue herida, donde no quisieron brindar más información sobre este hecho y se desconoce el estado de salud de esta persona. Pleito entre amigos deja a una persona herida con arma blanca tipo machete en el municipio de Namasiwe. Esta persona, debido a la gravedad de su herida, fue trasladada hacia el Hospital Escuela, en la capital, donde familiares no quisieron brindar más información sobre este hecho. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas le dio detención a dos personas en la aldea de Monjarás, en el municipio de Marcovia. En las últimas horas se realizó una operación mediante un proceso de vigilancia y seguimiento en la aldea de Monjarás, municipio de Marcovia, donde agentes le dieron captura a José Naún Hernández Gómez, de 38 años de edad, alias El Túnder. De acuerdo a las líneas de investigación, este individuo pertenecía desde hace tiempo atrás a la estructura criminal Mara MS-13. Actualmente a la banda de Los Pollos, dedicándose a la venta y distribución de drogas, actividades presuntamente de sicariato, incluso extorsión y robo. Decirle que este delincuente tiene en su cuerpo varios tatuajes alusivos a la organización criminal Mara MS-13, tanto en la parte frontal como en su espalda y también sus antebrazos. Captura a una segunda persona, identificada como Aman Josué Gómez Ramos, de 26 años de edad. A él se le logró decomisar 40 bolsitas conteniendo en su interior hierbas secas, supuestas marihuanas. Su historial delictivo precisamente lo impugnó.